Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección de viendo libros de ilustradores to' guapos. Al final se va a llamar así la sección, es que nunca sé cómo llamarla. En el vídeo de hoy vamos a ver esta maravilla que tenemos aquí que se llama The Sketchbook of Lois, Art in Progress. Esto pertenece a un pack que se hizo en Kickstarter, una preventa, tú pagas para subvencionar la producción de esto y luego te lo dan después de un año y medio. Y ya hay una primera parte con The Art of Lois, en el vídeo anterior de esta sección enseñamos este, con el gran Ricardo Arganza y este primero, lo tendréis en el link por arriba en la descripción y en todas partes, este primero es de ilustración en general, digamos ilustración como tal. No sabría definirlo bien, cuenta un poco su historia, lo veis en ese vídeo. Y en el que vamos a ver hoy, que se llama The Sketchbook of Lois, Art in Progress, este está más centrado en tema de Sketchbook y mola mucho, este es de lo que más me gusta a mí, tema de Sketchbook, es que es la... Así que vamos a ponernos guapos, hagamos palomitas y una vez estemos listos, empezamos. Vamos allá. Bueno, ya de primeras aquí nos encontramos con un dibujo guapísimo, guapísimo, sencillo, en grises, pero que mola muchísimo. Ya se nota que es un estilo hiper característico de Lois y es que es maravilloso. Esas chicas con esas proporciones concretas, esas facciones muy concretas, ese movimiento que tiene, ese trabajo de línea también es que es muy top, es muy muy top. Y bueno, es que voy a decir, ¿vale? Bueno, aquí tenéis índice también si queréis ver cosas. Este libro, como ya dijimos en el vídeo anterior, es de 2018, cosa a tener en cuenta, porque estamos enseñando también por aquí vídeos, libros de años muy anteriores, de 2012 teníamos un libro, madre mía. Y nada, es como el otro vídeo, simplemente pues eso, son imágenes y te va contando sus movidas. The book you have in your hands right now is a second hour, bla 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 bla. En resumen, que son sketches, que es lo que hemos venido a ver, ¿vale? Inside my sketchbook. Es que ya estas cosillas que son súper sencillas, ya es que molan muchísimo, es que me flipa. Es que es súper guay, la soltura, ese pa, 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 líneas sueltas, líneas tal, todo con un movimiento, unas proporciones súper top. Ese juego también de oscuridades, es que esta tía es que es too much. Los que no conozcáis a Lois, no sé qué hacéis en vuestra vida, porque es hiper conocida, pero tuvo una época en la que lo petó muchísimo en redes sociales y claro, pues ahora es referente total en lo que a este estilo, digamos, se refiere, al estilo cartoon y demás. Y es súper top. O sea, esta tía es el topísimo. Y esto creo que es como en el otro libro que vimos de Lois, te contaba su historia y te enseñaba ilustraciones de sus primeros años. Pues esto debe ser lo mismo de cuando era peque, que ya hacía sus bocetos de ideas súper locas, seguramente, y pues nada, salen cosillas para que veáis un poco el rollo. Esto debe ser de un poco más mayor también, de cuenta que sacaba así sus historias y sus movidas por aquí, se apuntaba, se montaba ya sus películas y tal. Y mira, estos ya se van acercando un poco a lo que es su estilo de después, ¿vale? Atentos, no tengáis prisa porque ahora vendrá la magia, ¿vale? Pero hay que ver el recorrido, hay que conocer al artista. Bueno, estos ya, como digo, son cosas muy iniciales. Esto ya empieza a parecerse bastante al estilo que tiene ahora. Por ahí van las cosas. Este es muy feo. Estos son bastante feos también, sketching y animation. Esta tía se estuvo dedicando un tiempo a estudiar animación. En el otro libro salían cosillas. Y claro, pues evidentemente también hay sketches de animación. Esto es muy chulo. Vamos a avanzar un poco. Esto ya me empieza a molar bastante. Ese sin línea también, tonos ahí, funciona muy bien. Esas proporciones, esas estilizaciones, ese juego de realismo distorsionado. Me mola mucho. Estas manos muy chulas, marcando las direcciones. Brutales esos cuerpos. Vamos a avanzar un poco. Oh, damn, esto me gusta muchísimo. Estos pies están muy bien dibujados. Tendría que ponerme a dibujar pies yo, que hace un montón que no dibujo. Y joder, me mola mucho. Es que un pie bien dibujado es top. Esto es lo que me gusta a mí, ¿vale? Esas poses dinámicas que funcionan súper bien, estilo cartoon, distorsionado, de unas proporciones exageradas y distorsionadas. Es que no es la palabra distorsionada, pero se entiende, ¿vale? Simplificadas. Funcionan muy guay. Estilización. Te hablo aquí de estilización. Te va comentando. Esto, claro, el problema de este libro, para los que lo queráis, es que está en inglés. De hecho, no sé si se puede conseguir este libro. Estos son algunos de los dibujos que más me gustan de Lois. No sé por qué. Creo que es por ese toque de color. Ese estilo de color que es como realismo, pero mantiene sus proporciones cartoon. Y ese juego de luces muy bien hecho. Ese toque como de pincelada que está muy, muy chulo. Y muy top. Tiene ciertos detalles. Bueno, primero esto es digital, por supuesto. Igual el boceto está hecho a línea, en sketchbook, en papel, pero está terminado en digital seguro, ¿vale? Y estas cositas, estos detalles así como de línea roja que le dan ese toque de sketch que había como por debajo, me flipa. Estos me molan mucho también, esas distorsiones, esas simplificaciones, esos redonditos. Sí, es sencillez, simplificación, pero que funciona de locos. Me molan mucho, mucho, mucho. Sketch digital. Sketches digitales. Épico. Esto me gusta un montón. Speed paintings de paisajes, de landscapes, de fondos, entornos. Muy chulo, que es una cosa que, por lo general, suele dar bastante pereza dibujar al principio, cuando uno está empezando, el tema de los fondos. Y cuando uno está acabando, también le suele dar pereza, yo creo. En todo momento da bastante pereza, salvo que te metas con ello y quieras cogerle ganas y le encuentres esa esencia oculta, interesante que tienen los fondos. Pero siempre está bien saber dibujar fondos para todo. Más poses. Esta me flipa. Me parece preciosa, súper dinámica. Súper, súper bonitas todas en distintos ángulos. Estas son las que aparecen al principio, que hemos dicho. Esos ángulos tan locos desde más arriba, un contrapicado y todo esto me fascina. Muy chulo, muy bonito. Esas caras, es precioso. Carácter sketches. Esto es lo que yo quería ver. Personajes. Entonces me encantan estas cosas. No sé qué sentido, qué pensamiento tendrá a la hora de hacer estos personajes. Si tiene un porqué claro de cómo elige estas formas. O si son simplemente manchas aleatorias que luego las transforma en personaje y le da esos, le coloca esos rostros ahí en proporciones distorsionadas a partir de una mancha previa extraña, de unas formas raras previas. No lo sé, pero se ve el sketch por debajo del bocetillo así suelto y no lo sé la verdad, pero me parecen preciosos estos. Me parece que está muy bien trabajado, además la valoración de la línea, todo. Todo está, es precioso, todo. Me fascina esta tía. Muy top. Boom, más caras. Me voy a dedicar durante una temporada a dibujar caras. Ya en su día hice el reto ese de dibujando 100 caras de 100 suscriptores o algo así. En 5 días, creo que fue, con alguna locura eso. Que os dejaré el vídeo por aquí arriba, si me acuerdo, si no lo buscáis. Challenge de no sé qué, 100 caras. Yo que sé, dibuja 100 suscriptores en 5 días, creo que se llamaba, algo así. Tengo que practicar estas cosas, tengo que darle caña yo a estos estilos así cartoon porque es que me flipan. Me parece súper, súper guay. Súper, súper, súper guay. No me identifico tanto con el estilo de Lois, pero aún así, practicar caras a mi bola, a mi estilo, creo que es importante. Y así el rollo boceto a lápiz, es que está muy guapo. Es que está muy guapo. Es como sencillo, pero claro, no es tan sencillo hacerlo. Este me mola un montón, con colores planos, este sí que se nota que no está terminado, como lo suele trabajar ella los acabados. Pero mola, porque tienes aquí la versión a línea y luego está así esos colores, digamos, en tonos de base, entre comillas. Y queda ya precioso. Es difícil, con algo tan sencillo, conseguir un resultado tan potente. Muy chulo. Cuerpos humanos. Muy top esto. Me gusta esas poses tan dinámicas, digamos. Muy top. Esos torsos muy bien hechos. Muy bien simplificado todo, muy bien colocadito, muy bien todo con la línea, muy bien trabajado. Es una bestia esta tía, es que es muy top. Y parece tan fácil lo que hace, pero a la vez es tan tan difícil. Es como un tópico eso, ¿no? Es tan fácil, pero tan dividido. Y es que lo es, o sea, lo ves y parece tan sencillo. Pero luego lo intentas y dices, ¿qué hago mal en la vida? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Súper top. Ve ese trabajo, esas líneas, ese tipo de pincel, como con efecto rollo tradicional, muy chulo. Lo utiliza bastante, lo utiliza bastante. A ver qué dice. Me gusta mucho también. Me gusta cómo trabajan los volúmenes, porque esas formas es... Ojalá pudiese entrar en la mente de los artistas para saber qué es lo que piensan en todo momento. Es muy interesante. Me gustan también esas manchillas así como de grises, de fondo, que le da ese toque también de dibujo tradicional auténtico. Es muy, muy bonito. Más bichos. Yo esto voy a ir pasando y... Cerdos. Cerdos, tío. Y son la leche igual. Voy a ir pasando. Y estos vídeos, yo es lo que digo, estos vídeos son para fliparse y para motivarse y decir, joder, qué guapo, tío, 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 tengo ganas de dibujar. O guau, qué guapo aquel vídeo. O sea, aquel dibujo que me ha puesto Hako en la página 58 que salía esa tía con el pelo azul que me ha flipado. Y voy a intentar hacer algo parecido a ese rollito que me mola, no sé qué. Así que yo os voy pasando páginas y vais viendo y ya miráis si os mola. Si no, le dais al pausa y ya os quedáis ahí pillados. Que si no, me enrollo mucho. Estos me flipan. Estos de aquí me flipan mucho. Hace mucho que no dibuja así con línea en plan... Bien. Tengo ganas, se me va a poner a dibujar después de esto. Muy to... Guapísimo. Concepart. Esto me gusta a mí. Concepart. Bueno, cuenta muchas movidas, ¿vale? Yo no voy a entrar en lo que cuenta o lo que no, porque yo estos libros, la verdad, me interesa lo que cuenta, pero me los compro por los dibujicos. Y dices, Hako, si tienes todos esos dibujicos en internet... Y yo diré, pues, igual es verdad. Concepart, ¿vale? Ideas y plasmarlas y conseguir diferentes ideas hasta dar con la que se adapta a lo que querías, ¿no? Diferentes estéticas y tal. Concepart. Puh, trabajo de batalla. Pan, pan, pan. Color. Pin, pin, pan. Planitos. Pan, pan, pan. Este me molanazo. Es que los animales que dibuja también me molan. Es que estaría sumida. Ah, y luego el color. Esto será para animaciones. Deduzco luego iría a alguna cosa así. Retratos. Super top también. Muy interesante cómo trabaja también las líneas. Las zonas de las barbillas también. Con cada tipo de personaje. En función a cuál es la forma y tal. Porque el manga es como, no, siempre tienes que dibujar esta cosa así y le pones así esta sombrita y parante. Pues sí, es una cosa que suele funcionar, pero esto funciona muy bien también. Esa línea como se desvanece y es como que se mezcla un poco. Es... Es... Top. Me flipa mucho. Este me flipa. Me flipa demasiado. O sea, es que las rastas, o sea, están guapísimas. Y luego el resultado final, evidentemente, es la locura. Pero es que ese trabajo de línea es que es impresionante. O sea, es que dices, pero esa graduación de línea es que cómo lo hace esta tía. Es que todo es que es top. Es que es la hostia. Ahora mira, primeras bocetos de color también, espechas de color. Interesante. Bueno, este es mega top. Esto mola mucho. Personajes también diferentes. Este es muy bonito. Limones. Ese contraluz muy bonito. Precioso. Este me flipó también cuando lo vi. Buah, qué bueno esto, ¿eh? Y este, fíjate que con esta cosa tan tonta ya funciona impresionante. Súper, súper top. El bocete aquí, súper oscuro. Esto hay que verlo con lupa, macho. Hay que verlo en un cuarto oscuro de estos de trabajo audiovisual, tú guapo. De Parturi. Bueno, esto también es otra cosa que me flipaba muchísimo. Precioso este personaje. Es maravilloso. Estas plantitas. Es que uno piensa en, me voy a poner a dibujar plantas. Qué rollo. Pero claro, luego dibujas estas plantas. Y es que dices, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Yo dibujo una planta y dibujo un trébol de cuatro hojas y me quedo tan ancho y digo, ya está. No voy a hacer más. Ya está, tía. Dice, voy a dibujar una planta y te hace esto. Y dices, pues ya está. Yo ya, ya no necesito más en la vida. Estos me fascinan. Esas proporciones tan características, como digo. Este rollo tan sketch, así, con la línea coloreada, como hace ya muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muy bonitos. Es que no sé cómo, quiero entrar en su cerebro para saber qué es lo que hace, qué es lo que piensa. Quiero diseccionar su mente. Este es súper top. Me gusta este. ¿Cuál os gusta más? ¿Uno, dos, tres o cuatro? A mí el dos. Dejádmelo en los comentarios. Oh, dim. Es que es súper top. Es que es muy bonito. Pececicos, preciosos también, muy sencillos, pero que funcionan impresionantes. Trabajo mezcla entre línea y color. Vamos a ir rápido, que ya se nos acaba el tiempo. Preciosos paisajes, ya ilustraciones. Son sketches, porque no están tan currados como los que hace ya de ilustración final, digamos. Pero que ya, vamos, se podría considerar una ilustración como tal. Y luego, al final de todo, tenemos Tutorials. Tutorials. Constructing a digital illustration. Pues nada, te cuenta esto, que se hace zambneos sketches. Con distintas poses. Construct the figure. Líneas de dirección, la pose y la figurilla en general. Detalles del boceto. Ah, mira, line weight. Y aquí te habla de la variación de línea y demás. Interesante, interesante. Muy chulo. Elementos alrededor de la figura, ¿vale? Dibuja primero a la tía y luego le mete las medusas y las cosas que le va a meter aquí. Trabajo de línea. Preciosísimo. Es un trabajo impresionante como trabaja esta tía en línea. Es bestial. Es bestial. Es muy bonito. Color thumbnails. Bocetillos de color. Muy guay. Tip 02. Texture brush. Brucha. Brucha. No, brucha. Brucha. Brucha o pincel de textura. Texturizado. Que básicamente dices que al principio cuando empezó a usar Photoshop, pues utilizaba las brochas, los pinceles básicos, planos, normales. Y que era difícil conseguir un rollo natural, digamos, ¿no? Natural look, dices, imagino que un rollo tradicional será, ¿no? Y que con los pinceles de textura puede conseguir ese rollito y que su vida cambió. Aplicar colores básicos, cambiar los colores de la línea, que como hemos dicho es algo que ella hace, ¿no? La línea aquí es negra y aquí de repente empieza a meterle tonos azulitos. Por aquí le mete, a estas líneas le mete el tono de las medusas ahí, que genera también una especie de contraluz muy chulo. Muy top. Muy bonito. Leap the eye. Bueno, detalles and polishing, no sé qué es. Pues eso, que utiliza diferentes recursos para llevar la atención del ojo del espectador hacia la parte que le interese. Y luego, por último, me paso 10, lighting effects. Efectos de luz, que se meterá en diferentes capas, layer, new layer, ta, ta, ta. Screen mode, modo pantalla, ¿no es? Creo que se llamaba también en español. Y pues eso, genera brillitos, brilli brillis. Y nada, luego pues eso, lo mismo con paisajes, ta, ta, ta. Y te cuenta un poco el proceso. Interesante, está muy interesante también. Esto es para vérselo un poco. Yo esto, como ya más o menos el proceso que sigue esta gente me lo medio conozco, pues tampoco me pararé mucho más a verlo. Y bueno, en realidad son procesos realmente que no son muy complicados. O sea, son bastante típicos. Entonces, bueno, si no tienes ni idea de ilustración digital, pues igual si te interesa vértelo con la calma y estudiártelo bien, pero si no, no te dice tampoco nada súper relevante de, oh, le funciona súper guay porque hace esta cosa. No, no. Le funciona súper guay porque sabe dibujar y es una pedazo de crack la tía y ya está. Y nada, capturando movimiento, pues lo que a mí me gusta, movimiento, ue, ue, direcciones, te habla aquí algunos tips sobre línea, de los distintos grosores y esas cosas. Te habla sobre pinceles con texturas, te habla sobre seguridad en tus líneas. Too much uniformity in the line, width, and texture. O sea, vamos, que utilices líneas con diferente rollito, básicamente. Bueno, pues eso, shading and details. Esto está curioso. Volumes. No, te dice lo típico, que definas el volumen con la dirección de las líneas también. Esto se hace de toda la vida en dibujo clásico también. Y aquí que trabaja primero boceto, luego líneas de que definen todo con un grosor más cañero y luego con líneas un poco más así para sombrear y añadir volumen, un poco más finas, un poco más tal. Distintos tipos de cosas y nada. Thank you, de nada. Te hablo un poco del artista, ¿vale? Que en este caso tampoco vamos a contar mucho de ella porque este vídeo es simplemente para ver el libro. Y ya estaría. Ahí está la cosa. Y la contraportada, creo que se llama esto, que es brutal, precioso. Esta tía es brutal, o sea, es de esa gente que la ves y te dan ganas de dibujar. Porque es como, es que mola tanto y es eso, parece tan sencillo y quiero ponerme a hacer bocetos ahora mismo. Pero no puedo, porque tengo que grabar otras cosas. Así que nada, chicos, hasta aquí este libro de Sketchbook of Lois. Espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos de Artbooks, que ya llevamos unos cuantos en esta sección, dejádmelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like. Caso, si no estáis suscritos, suscribíos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que seáis felices, chicos.